A partir del 2 de abril, el Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo ha implementado adaptaciones especiales conocidas como citas azules, dirigidas a solicitantes de visas neurodiversos. Estas citas proporcionan entornos adaptados para entrevistas, especialmente diseñadas para personas sensibles a la luz y al sonido. Este proyecto solo se realiza en esta frontera. J.C. Campos, jefe de la Unidad de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses, dio a conocer que en cuanto a las personas que buscan tramitar una visa de no inmigrante, se les pide que sigan el proceso de solicitud y cita en línea. Les queremos compartir que en el Consulado General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, ofrecemos a partir de este 2 de abril adaptaciones especiales conocidas como cita azul para clientes neurodiversos. Las citas azules ofrecen ambientes adaptados para entrevistas de personas sensibles a la luz y sonido. Para los ciudadanos estadounidenses que vayan a realizar un trámite y quieran solicitar una cita azul, pónganse en contacto con nuestra Unidad de Servicios para Ciudadanos Estadounidenses al correo electrónico que aparece en nuestro sitio web, proporcionando una breve descripción de las circunstancias del cliente. Para las personas que van a tramitar visa de no inmigrante, siga el proceso de solicitud y cita en línea y al menos 3 días antes de la cita programada, solicite un horario de cita azul para la fecha de su entrevista, enviando un correo electrónico también explicando las circunstancias por las cuales solicita. Para nosotros es muy importante fomentar y aplicar los ambientes inclusivos en nuestros edificios y con esta iniciativa inspirada por el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Queremos cubrir las necesidades de todas las personas neurodiversas que acuden a realizar sus trámites con nosotros. Con información de Carlos Figueroa e imágenes de cortesía para LíderWeb, informó César Cruz.